Reilly Hola abuelo Aquí tienen a la niña de Carla Aquí estamos en la casa hoy domingo, dos días antes de irnos por allá Un gran revolú aquí formado Un gran cerco afuera del carajo Va para estar por allá con Borda buscando el control de la trajeción ¿Eh? Es hot, I'm sorry ¿Te quemas la carne? ¿Te está quemando la carne? Boiling point Sí, me gusta el chico con los ojos ¿Qué buscan? ¡El fútbol! Bueno, aquí estamos haciendo una comida Estamos juntos Comedeta Hoy domingo Todos días antes de irnos por allá porque ya es el martes Nos vamos para Miami Realmente Creo que es más fácil subir Esto te quemas la carne Un saludo vayaba Oiganme la gente de Guatemala que me dice Esto es una comida que estamos haciendo hoy domingo Aquí con la gente Saludos a Alicia Muchos recuerdos a Víctor Y a todas las hermanas y sobrinas y primas y todas las familias de allá que somos familia también No es parte de mi parte Somos los compadres Ya tú sabes Ellos son mis compadres aquí de ¡Nos tengamos resiliencia! ¡Vamos! Cuando haya chance vamos juntos A ver que nos vamos a llamar Galinche, brother Ya tú sabes Más gordo que antes Pero bueno, ya tú sabes cómo es la vida Ya Eli sabe lo que yo quiero tomar de acá Ahí está mi primo Dario Saludos a Galinche y a la gente de allá Oye, conocemos al papá de Lucas que me se lo pidió nombre de ahí Víctor Dale saludo a don Víctor ahí de parte mía Y a su señor esposo, a su hermano y a su hermana por allá Dile que ha pensado él pero... Tengo que procurar el viernes Next time Ok Ella es mi hija La hija de... De los compadres Dama Giselle A ver ¿Qué pasa Giselle? Mira ya Hola otros abuelitos Dobles abuelitos allá Mira Abuelita Alicia Abuelito Víctor Y todos los tíos allá Están la hija y nieta A títa A títa Se llama Giselle pero le decimos títa A títa Y le decimos títa Y le decimos títa ¿Quieres? Ya, de mí ¿Quieres? No, sí ¿Seis son cinco abuelos? Sí ¡Ay! ¡Guatemala people! Abuelita Alicia Abuelito Víctor Y tías y tíos Para otro que no te va a dar a ver Ya para acá, ven conmigo Aquí estamos en la casa de Carla Con la niña Esta es la casa de Carla con la niña Con Rayleigh 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Aquí está Carla Son Y la niña La niña Mira Dos caras gordas Una gorda y otra gorda Mira ahí Mira ahí ¿Esto es theirs? Sí ¿Qué es eso? Voy a parar el piso Mira Mira ¿Qué es eso? Mira ¿Qué es eso? Mira ¿Qué es eso? 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 Le mando un saludo a toda mi familia de Guatemala Espero que se encuentren bien En recibir este video Aunque yo no estoy ahí Para este video Para que me vean La gorda que estoy Y Lely Mosha que estoy Pero les mando un saludo Y bueno Con un poco de tristeza que no pude ir Pero el año que viene Si Dios quiere yo voy a ir Como ven estoy bien Esa es la casa donde vivo yo Vivo aquí con mis suegros Con mi esposo Sean Y con la niña Rayleigh Y pues estamos bien Nos vamos a quedar cuidándole la casa a mis papás Nos vamos este miércoles para allá Y ustedes los pueden gozar allá Y se los encargamos mucho Que regresen todos Un pedacito Un pedazote Y bueno Un abrazo Un beso a todos A mis abuelitos A mis tías Tíos Primos Primas A las nuevas adiciones De bebés Y bebas A los que vienen en camino Y espero que estén bien Y espero que estén bien Se sienten mucho ahí I was trying to get ready to Say hi Hola para Guatemala Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos Saludos Hi 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 More easy for her Rayleigh Rayleigh come here Say hi Say hi Say hi Say hi to Abuelo Say hi to Abuelo Where's Rayleigh? Where's Rayleigh? Where's Rayleigh? Where's Rayleigh? Say yo soy Rayleigh поехали long I'm ready No she doesn't have hair Look if she doesn't hair How could she look at the face? Say um high Say hi Hi ¿Son los abuelos o parte de padres? ¡Hi! ¡Ready! ¡Hi! ¡Suscríbete a Guatemala! ¡Hi! ¡Suscríbete! 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 Mira, look at her! ¡Hi, tamás! ¡Cumper guiétrante! ¡I can't wait till they see this! ¡Raeley! ¡Dog! ¡Dog! ¡Where's the dog? ¡She knows the camera! ¡Yee! ¡Yay! ¡Ay! ¡Hi! ¡Ee! ¿Qué es lo que más se hace? ¡Yay! ¡Uh oh! ¿Qué? ¿Ya? ¿Dónde? ¿What are you looking for? ¿Pillow? ¿La almohada? ¿Pillow? ¡Mira! ¡Raili! 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 ¡Pillow! Pesita, pesita, pesita Pelo, lo que pido Pesita, pesita Pesita Te rico Aaaaaa Thank you No, 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 no Eww Dame Dame Dame, dame 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 Ay, thank you! Me La En la casita La casita por fuera Acaba de llover Esta es la parte de La carta del fondo La parte del fondo para del patio A la parte de A la parte del fondo es para el patio A la parte del fondo Está tomando clases de matación Pero él cancelaron las clases y llamó la maestra Sí, porque estaba lloviendo A las 6 De la maestra Como a las 6 llamó la maestra Para decir que cancelaron las clases Porque estaba lloviendo y clonando Y estaba bien oscuro Hasta mañana, queríamos tomar el video Para que la vieran nadando en la oficina Pero no se acudió En frente aquí donde vive Carla 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 Ya porque nos vamos para Miami Que dice, mira que renté aquí Porque quise arreglar la vez mía Pero me le hicieron una porquería De mecánicos Y rentamos esta minivancita para irnos para Miami En esta nos vamos mañana Para Miami, para Casa Gloria Y Carlos González Aquí tienen a la A la Yoya Reborda Aquí está un pedacito de trampa Por allá cerca de De la casa de nosotros Yo vivo aquí como a 10 minutos Cerca de la casa de nosotros Allá esa vía vivimos nosotros propiedad Yendo Salsa Soñé con el cielo Y que San Pedro Me esperaba Aquí estaba cantando Una cierta enorme Y estaba cantando En color amor y directo ¡Gracias!